Sí, básicamente comentarles de que las inscripciones a primer año de la educación secundaria están abiertas y que este año las iniciaremos de manera virtual. Queremos comunicar nuestros WhatsApp, nuestro correo electrónico para aquellos padres y aquellos chicos que aún no se han decidido por una escuela, ahí está en pantalla, se puede apreciar, pueden optar por la escuela secundaria número 44 Enrique Verdú, que como bien decías, se encuentra funcionando dentro del complejo Escuela Hogar Eva Perón de la ciudad de acá de Paraná. ¿Cómo pueden conocer la propuesta educativa quienes están interesados justamente en la escuela Verdú? ¿Quiénes pueden? ¿Cómo pueden conocer la propuesta educativa? ¿Cómo pueden hacer la propuesta educativa sobre las materias, los talleres justamente que se llevan adelante en la escuela Verdú? ¿Cómo pueden hacer para interiorizarse sobre la información de la escuela? Bueno, nosotros la propuesta que planteamos para nuestros estudiantes es el título de bachiller orientado en ciencias naturales, pero además los estudiantes cuentan con la oportunidad de poder aprender en diferentes talleres, carpintería, nutrición, herramientas tecnológicas que está vinculado a todo lo que es informática, tienen un taller de textil, tienen también un taller de habilidades emocionales, de ESI, de comunicación y de fotografía. Y estos talleres lo que pretenden es darle herramientas a nuestros gurises para que cuando egresen, no solamente se lleven un título secundario para su proyecto de vida personal, sino que también se lleven herramientas para poder llevar adelante una propuesta integral de educación, porque en eso tiene que ver nuestra misión, nuestro mandato fundacional, que es justamente educación integral con inclusión y equidad. Justamente, por eso te preguntaba por los talleres, porque hay muchos interesados, hoy en día sobre todo lo que tiene que ver con algún oficio o una posible licenciatura, también tratándose del caso de los conocimientos en nutrición, hoy son muy buscados, ¿no? Son muy buscados no solamente para la formación personal o para la vida cotidiana, sino también con lo que tiene que ver con poder continuar unos estudios terciarios o universitarios. Sí, totalmente. Además, le da una base como para poder, como decís vos, seguir estudiando en este sentido. Sabemos que Paraná tiene una amplia oportunidad de seguir estudios universitarios y terciarios. Y bueno, el título con el que egresan más los conocimientos adquiridos en estos talleres les permite trabajar y estudiar en aquellos que les gusten, ¿no? Así que bueno, y ahí estás mostrando en pantalla justamente los datos para que se comuniquen. Como dijo Cecilia, este año por el momento es virtual la inscripción. No obstante, en febrero va a haber una prórroga para que puedan acercar también la documentación en formato papel. Y bueno, son todos bienvenidos. Así que los esperamos con los brazos abiertos para poder empezar la escuela secundaria, para poder formarse con integralidad, con oportunidades para el día de mañana para cada uno de ustedes, ¿no? Esta escuela se caracteriza justamente porque trabajamos con creatividad, con compromiso para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo. La escuela, aún en estos contextos actuales, sigue enseñando, sigue acompañando, sigue brindando oportunidades con inclusión y equidad. Así que, bueno, estaremos atentos al correo y al WhatsApp para poder inscribiros. Cecilia, ¿cómo ha sido este año, si tenemos a Cecilia también conectada, que nos cuente, cómo ha sido el transitar de este año con la pandemia, la virtualidad, cómo han podido comunicarse con los alumnos y seguir, sobre todo también teniendo en cuenta que es una escuela que cuenta con muchos talleres, como mencionábamos. Sí, sí, este año ha sido un año atípico, pero es necesario remarcar que lo que hemos puesto, digamos, a disposición es la creatividad y ver la creatividad como una fuente de fortaleza y de oportunidades para ver de qué manera nos comunicamos y de qué manera podemos ofrecer nuevas posibilidades, nuevas posibles a nuestros estudiantes que no solamente corresponden a la ciudad de Paraná, sino también de zonas aledañas como puede ser Colonia Avellaneda, San Benito. Es decir, tratamos de pensar en este año atípico nuevas maneras, nuevas estrategias para acercarnos y para que nuestros judíces sigan aprendiendo, garantizándoles sus trayectorias escolares. Elisabeth, ¿y qué es lo que dicen los chicos en estas comunicaciones? ¿Cómo les ha resultado el año? ¿Extrañan las clases presenciales? Sí, por supuesto, toda la comunidad extraña las clases presenciales, no obstante, tenemos que decir que se llevaron adelante clases virtuales asincrónicas para casi 300 estudiantes que cursaron en pandemia, más de 90 docentes se adaptaron a la plataforma virtual, se capacitaron con profesionales que forman parte de nuestro equipo docente y se trabajó en diferentes proyectos interdisciplinarios y bueno, también mesas de exámenes virtuales que permitió que estudiantes puedan rendir, egresar e insertarse y continuar estudios universitarios. Así que bueno, como dijo Cecilia, la escuela sigue con las puertas abiertas desde las plataformas virtuales, desde el celular y bueno, siempre buscando lo mejor para garantizar el derecho a la educación de nuestros chicos. Exacto, se extraña obviamente ese contacto con los chicos, los docentes con los chicos, esa comunión diaria que se da y que si bien ha estado sostenida durante este tiempo, la presencialidad es muy importante para fortalecer esos lazos. Quienes estén interesados en inscribirse, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos elementales que estamos solicitando en este momento, ya que la inscripción es vía virtual, es fotocopia, perdón, imagen digital del DNI, tanto del ingresante como del tutor, partida de nacimiento y constancia de sexto año, también se solicita certificado de buena salud, certificado odontológico y certificado de vacunación completa, pero estos certificados para su presentación, su presentación se puede prorrogar hasta tanto, digamos, se dirima y se den las condiciones sanitarias que la situación de pandemia, a las que la situación de pandemia nos está sometiendo. Bueno, les agradecemos muchísimo el contacto y echa la invitación también a que quienes estén interesados que ingresen a las también plataformas digitales y se informen un poquito más sobre la variedad de talleres también, además del título que tiene la escuela secundaria Enrique Verdugle. Gracias por el contacto y echa la invitación para la gente. Gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos, darnos esta posibilidad de comunicar esta oferta que hacemos a la ciudad de Paraná y zonas aledañas con respecto a la inscripción a primer año de la educación secundaria.